Las entidades de crédito que son los que mejor nos pueden medir, mejor que nadie, mejor que nadie, porque son los que van a poner el dinero en riesgo. Si ellos dicen que sí, la Junta de Andalucía tendría que preguntarles a ellos, tendría que preguntarles a ellos si somos capaces. Y fíjense ustedes, si somos capaces que hasta amortizamos anticipadamente operaciones de crédito. También nos preocupan los ahorros de las partidas de gastos de personal por la continua reducción de las plantillas municipales tras la imposición gubernamental de congelación de las plantillas. Si esta situación se mantiene por mucho tiempo, se va a dificultar bastante el funcionamiento de algunos servicios municipales. Y tampoco entendemos que tengamos que afrontar la subestación eléctrica como el precio a pagar por la aprobación del plan especial HANES. Esto es un ejemplo más de que Junta de Andalucía no se ponen de acuerdo en lo que interesa a los ciudadanos y si es lo que les interesa a ellos. Y porque, como digo, el equilibrio económico se consigue. Lo vamos, desde luego, a intentar, lo vamos a trabajar. Los pilares ya se han puesto con el presupuesto de 2014. En 2015 tomaremos una decisión. Si ustedes dicen que estos son propuestas que no se van a cumplir, están engañando a la Junta de Andalucía, que es la que tiene que aprobar el presupuesto general de 2014, porque requiere y obliga a que tenga que ir con un plan de acompañamiento del plan económico financiero. Esto es sí o sí a una subida de impuestos, sí o sí a una reducción de las inversiones. Porque esto es un pago que están haciendo todos los ayuntamientos y lo están pagando los ciudadanos. Y lo único que es ajustarse a la legalidad. Pero es que su partido lo ha pedido. Y usted viene aquí a criticarlo. Ese es su discurso. ¡Feliz!